Hola amigos de Lulo TV, ¿cómo están? Fernando Chiquiza les habla, un saludo muy especial desde Colombia. En este Lulazo vamos a hablar nuevamente de Microsoft Teams. Les quiero mostrar una manera de cómo trabajar con múltiples cuentas en Microsoft Teams. ¿Listo? La idea es facilitar el tema. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a muchos en la vida real y es que tenemos varias cuentas de Microsoft Teams y tenemos que trabajar con todas. ¿Qué hacíamos? Pues utilizábamos el cliente desktop y personalmente, y he escuchado varios casos, pues abrían exploradores, utilizaban exploradores en private, se lo guiaban con sus cuentas y comenzaban a trabajar con sus múltiples cuentas. ¿Listo? Algo que está bien, pero pues es un poco tedioso, ¿vale? Ahora igual les voy a mostrar esta opción para que ustedes miren a ver si les sirve, si les gusta y comiencen a usarla, ¿vale? Miren, yo aquí tengo mi cuenta empresarial, una cuenta fchiquis arroba de nobel.com.co, logueada en el Microsoft Teams desktop, ¿listo? Y ¿qué tenía que hacer yo antes si quería acceder a otra cuenta acá? Pues salgo, me logueo con la otra cuenta y comienzo a trabajar, ¿vale? Pero yo tengo múltiples cuentas. Tengo una cuenta que es djchiquis arroba hotmail.com, con la que colaboro con Microsoft, por ejemplo, y tengo la cuenta fernandose arroba pointcall.com, que es la cuenta de mi comunidad, con la cual hago eventos, hablo con mis compañeros, hablo con gente, cuadro cosas. Entonces, miren qué pasa. Aquí voy a tener mi otra cuenta, por ejemplo. Aquí tengo la cuenta de jchiquisa arroba hotmail.com, con la que trabajo con Microsoft en algunos grupos, ¿listo? Y miren que yo solo le di clic aquí y ella se abrió, no me pidió autenticación, nada. Es algo muy parecido al Microsoft Teams que tengo instalado. Miren que puedo accederla también por acá. Aquí está mi cuenta de jchiquisa. Aquí está mi cuenta. Le doy clic y entra algo muy parecido, pero no es Microsoft Teams Desktop. Ya les voy a explicar qué es. Y comienzo a jugar acá, ¿vale? Ahora, en este momento les voy a explicar cómo es utilizando mi cuenta o haciendo el ejercicio para mi cuenta fernandosea arroba pointcall.com. Para ello, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar a mi amigo Microsoft Edge. En Microsoft Edge yo puedo tener perfiles. Inicialmente, cuando yo me logueo desde el inicio de sesión del laptop de Windows con una cuenta empresarial, pues cuando yo le doy clic a Edge, él automáticamente me toma mi cuenta. Y ya me crea un perfil, que es el perfil inicial, el de trabajo, donde ya puedo aquí colaborar, donde ya tengo unos documentos cargaditos, donde yo ya tengo un entorno listo para comenzar a jugar, ¿listo? Y sin embargo, pues puedo comenzar a hacer la búsqueda, es un explorador normal. Pero pues ya tengo una cuenta creada en Microsoft Edge. Ahora, miren que yo tengo aquí otro simbolito piñado en la barra de tareas con otra fotito. ¿Qué quiere decir esa otra fotito? Que tengo otro perfil ya logueado. Entonces, si le doy clic aquí, estoy ingresando al mismo Microsoft Edge, pero con un perfil ya logueado, con otra cuenta, ¿sí? Con otro profile que se llama djchiquis.com. Esto fue lo que hice inicialmente porque tengo que hacerlo, ¿para qué? Para lograr este objetivo. Ahora, vamos a crear el perfil de la cuenta de la comunidad. Vamos a darle clic acá. Puedo ir aquí a agregar perfil o en los punticos, voy a ir a las settings y aquí voy a ver los profiles que tenga, los perfiles y puedo agregar una cuenta. ¿Bien? Ahora, le voy a decir agregar la nueva cuenta. Miren qué pasó acá. ¿Sí ven que abrió otro simbolito que identifica que tengo otra pestaña de Microsoft Edge abierta, pero con una sombrita que determina que es otro perfil? ¿Listo? En este momento, pues, no sale foto porque no me logueado, no he sincronizado nada, entonces, simplemente es un extraño por el momento. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar aquí a loguearme. Entonces, le voy a decir, listo, voy a agregar una cuenta. Esta cuenta sí es una cuenta de Office 365, si fuera otra cuenta de Microsoft donde tengan Teams. Pues, simplemente le agregar acá, voy a decirle continuar. Y voy a loguearme, entonces, fernandose. Arroba. Pointcall.com. Listo. Y aquí le voy a dar mi password. Y me voy a loguear. Ya en este momento, luego de las credenciales, pues, simplemente ya se autenticó la cuenta. Le voy a dar confirmar y miren, perfecto. Pues, tengo las mismas características que veía en la cuenta de Nobel aquí. ¿Por qué? Porque es una cuenta de Office 365. Entonces, miren, si cierro acá. Voy a ir a... Ah, ok, miren aquí qué pasó. Aquí hay una cosa importante. Si ustedes se dieron cuenta, ahorita estaba aquí el icono de Microsoft Face con esta imagen, ¿sí? Que identifica que ese es mi perfil. ¿Qué pasó? Pues, yo lo cerré. Simplemente voy a abrir acá un nuevo Ace y le voy a decir, oiga, voy a ir a las settings y le voy a decir, voy a cambiar el perfil. Le voy a decir, este es mi perfil. Y miren qué pasa. Nuevamente aquí aparece. Y puedo piñar este acá en la barra de tareas. Lo organizo. Y así cuando yo cierre acá el explorador. Puedo cerrar este también, no hay problema. Voy a cerrar este también. Y le voy a dar clic acá en el icono identificado con la foto que yo sé que es de Point Call. Y pues, ya voy a entrar directamente. Entonces, miren que ya tengo el mismo entorno de colaboración que viene el de Nobel. Los documentos recientes, los OneDrive recientes, los sitios recientes. Y puedo ingresar directamente aquí, ya administrar mi sitio y demás. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos el perfil sincronizado. Esta cuenta se llama cuenta de trabajo 2, pero yo le puedo cambiar el nombre. Yo puedo ir acá a las settings. Y decirle, venga, usted no se llama cuenta de trabajo 2, sino aquí en editar. Le voy a decir que usted es PointCall.com. Perdón. Y PointCall.com. Y listo. Le digo Update. Y ya está. Listo. Lo mismo puedo hacer con la cuenta personal y con la cuenta de trabajo 1 que cree. Listo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer para llegar a este objetivo? Lo que vamos a hacer es ingresar acá a Microsoft Teams.com. Microsoft Teams.com. Y voy a loguearme en un Teams web con la cuenta fernandoc.arroba.pointcall.com. ¿Vale? Ya teniendo el Teams acá, lo que voy a hacer es el siguiente ejercicio. Le digo, listo. Que utilice pues mi cuenta en el explorador web. O sea, que use la opción del browser. Voy a activar las notificaciones. Puedo hacerlo ahorita o puedo hacerlo después. No hay problema. Y le digo de una vez que reciba notificaciones. Y miren lo que voy a hacer acá. Acá lo que voy a hacer para llegar a este objetivo es ir y utilizar la funcionalidad de apps. Y decirle que me instale este sitio como un app. Le digo que me lo instale como un app. Le voy a decir aquí para reconocer que esa es mi cuenta de Fernando de el tenant de Poincol. Pues le voy a decir que este es Fernando C. O Fernando Poincol. Poincol.com. Listo. Y le voy a decir instalar. Ya está. Aquí me lo abrió en mi otra pantalla. Pero les voy a traer esto. Entonces si se dan cuenta es el mismo entorno que tenía acá que ya les mostré con el correo de jchiquiza.com. Aquí. Esto es algo que se puede hacer con las cuentas que ustedes necesiten. Y miren. Ya está apineado. Entonces lo puedo dejar ahí. Puedo cerrarlo. Puedo cerrar aquí el explorador web. Listo. Aquí está mi cuenta de Microsoft Teams. De mi cuenta empresarial. Y aquí puedo acceder al Microsoft Teams que acabé de usar. Que es el de FFernando C. Arroba Poincol.com. Arroba Poincol.com. Ya está. Bien. Ahora. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro aquí. Piñado. Ay no. Esto es por alguna razón. Ahora ¿qué hago? Si tengo. Si no lo puedo encontrar. No. Tranquilos. No se preocupen. Lo pueden buscar acá. Listo. Aquí está. Le dan clic. Y ya lo tienen. ¿Vale? Aquí también pueden hacer ejercicio que yo hice fue crear aquí mis Teams. Y bajé la cuenta de Hotmail. Puedo coger esta misma. Arrastrarla acá. La puedo poner aquí. Y puedo tener cuantos Teams quiera. Y comenzar a trabajar con ellos. Luluvientes. Espero que la opción les haya gustado. Y hasta un nuevo Lulazo. Luluvientes.